Aquí vamos en el ciclotaxi Hola a todos, adividen dónde estoy Estoy en el actual barrio mágico de Tepito Puro barrio bravo Espero que no haya ningún problema Porque ande grabando Pero en dado caso que me llamen la atención Bueno pues, veré este Cuánto puedo grabar Estoy en un área aquí Si andan por esta parte, entrarían por la calle Azteca Y si caminan todos aquí hacia la derecha Ya llegan por Lagunilla Ustedes pueden entrar por Lagunilla Caminan hacia acá, hacia Granaditas Y en la calle Azteca ya doblan hacia la izquierda Y llegarían a este lugar Y al caminar todo hasta el fondo Van a llegar más y más y más y más adentro De lo que ya es Tepito Pero aquí prácticamente es donde ya inicia A mí me gusta pasar por aquí Para que se den una idea Y cuando vengan, sepan por dónde entrar Ese lugar en el que tiene todo techado Toda la estructura techada Todo blanco Anaceles blancos Si entran por aquí van a encontrar todo esto Y realmente es uno de los mejores pasillos En los que pueden venir a comprar Y entrar para esta zona de Tepito Todo esto de aquí es ropa deportiva Gorras, pantalones de todas las marcas Under Armour De Adidas Incluso lo que más aún son las playeras de México Aunque ya quedó desclasificado Pero bueno, no importa Uno no deja de ser lo que es Mexicano de corazón Y bueno, cuando quieras venir Aquí puedes encontrar de todo Yo ahorita voy a ver si compro Una playera de México Que también quiero comprar Y también una que otra botanita De hecho aquí venden botanas muy buenas Ahí va uno, miren, con un lonche Y adentro de aquí De este pasillo Y de todos los demás También hay bares Así, bares en la calle Si encuentro uno ahorita de paso Se los muestro Y bueno, yo ya aquí llevo Un surtido rico De puras camisetas De la selección mexicana Realmente este diseño Veis, está muy bonito Yo compré varias No todas son para mí Unas son un encargo Pero bueno, vale la pena tener De hecho yo ya tenía una Y me compré una extra Para tenerla ahí Porque vale la pena tener esto En tu armario Y aquí está el bar que les decía Todo bien barato Ahí está la cerveza de barril A 40 Lentes Lo que igual vas a encontrar aquí Son muchos zapatos Muy hasta el fondo Pasando todo esto techado Pasando otro tianguis Y llegando ya A un poquito De lo que es el centro De Tepito Ahí vas a encontrar Un tipo placita Repleta De zapatos A como quizás Nunca lo habías visto Ya que llegué por allá Si puedo grabar Si me dejan grabar Les voy a mostrar Pero nada más Para que vayan viendo Como es aquí Este pasillito de aquí De la calle azteca Si caminas toda la calle azteca Hacia allá Vas a cruzar Y vas a llegar a la calle Ya el Carmen Y si sigues caminando La calle el Carmen Ya llegas a Al Zócalo capitalino Pero yo aquí voy caminando En sentido contrario Y aquí ya termina Este pasillo techado Y empieza uno de tianguis normal Con lonas en el techo Pasando esto Ya es donde vas a entrar A lo que es ya Este Un poco más El barrio Bravo Todo esto es lo que caminamos Vean como es esto Incluso miren Aquí hay Para que hagas deporte Boxeo Lo que quieras Te vas a encontrar De todo aquí Gorras A morir Cuando vengan Compren Realmente vale la pena Que compren No se queden Con la intención Hagan lo posible Por invertir En un sencillito Aunque sea pequeño Y se van a llevar Algo bonito Algo interesante Camisas Acabo de De pasar un lugar En el que estaban vendiendo Puros Boxer Champion Y Calvin Klein Originales No pude grabar Porque si se te quedan Viendo un poquito raro Pero Esto es de buscarle Buscarle Aquí hay otro Estos son Weekend Pero los que pasé Estaban mucho mejor Está lloviendo Está cayendo un tormentón Lo bueno que Que aquí está Techadito Y bueno Ya aquí estamos En un punto central De Tepito Y ahorita vamos a caminar Hacia el mercadito Donde están Todos los zapatos Allá están las playeras Dos por ciento cincuenta Realmente son De buena calidad No piensen Que porque es Comprar aquí Es que ya se te va A romper Con la segunda Apuesta No No se rompen Con la segunda Apuesta Ustedes Confíen Compren Si la quieren usar Para el diario Está bien Pero créanme Que este lugar Ha cambiado mucho Es un lugar En el que ya Todo es un poquito Más de calidad Y de muy buena calidad Y aquí empieza ya Todo lo que es La zona de zapatos Si tú tienes Un tipo de zapato En específico Que quieras comprar Y no lo encuentras En ningún lado Bueno pues Ven a todo este lugar Y aquí lo vas a encontrar Nosotros a veces Compramos aquí Y ahorita vamos a Comprar otras playeras Porque realmente Hay una gran variedad Y a buen precio Vean Esa del pato Me gustó El pato Enseñando el trasero ¿En cuánto están? En 90 y 100 pesos Según el modelo Del pato En 90 Esta se va Está cayendo Un mega tormentón Y todo el mundo Ahorita anda Alocado Porque es que no se Le mojen sus cosas Vean Los que están así Con lonitas Pero no a todos Les entra el agua Así que Aún está protegida La mercancía Y este es el mercado De los zapatos De los tenis Todo aquí Aquí si no llueve Aquí todo está techado Y aquí vas a encontrar Una cantidad enorme De zapatos Exagerados Y bueno aquí vas a encontrar Todos los zapatos De fútbol Aquí adentro Si el precio Es un poquito elevado Pero realmente La calidad es Wow Súper buena Yo he comprado Temis aquí Y me han salido Muy buenos Les he dado Súper duro Y todavía Aguantan Estoy grabando Poquito Y No voy a ir A todos los pasillos Porque prácticamente Todos tienen Lo mismo Para evitar Que me regañen Pero aquí Voy en una línea recta Sin embargo Tú puedes ir Por los laterales Zapatos de hombre Zapatos de mujer Zapatos de niño Y de todo Todas las marcas Nomás para que se den Una idea La última vez que vine aquí Fue hace como Un mes Más o menos Y siempre que vengo Encuentro que aquí Están actualizados Con todos los modelos Que van saliendo Nuevos al mercado Si se logra ver Si se logra apreciar Van a notar Que este lugar Es inmenso Esta plaza Es grandísima Si vienes a este lugar Realmente vas a encontrar El modelo Que siempre has querido Que siempre has soñado Lo vas a encontrar Tanto en original Como en una réplica Clone De muy alta calidad Muy buena calidad A un precio Bastante bajo A diferencia Que si lo compraras Directamente en tienda Eso no lo hace Chafita Eso no lo hace malo Al contrario La calidad de los zapatos De aquí Son increíblemente buenos Hay desde 1500 3000, 4000 Bueno ya dependiendo De lo que busques Pero siempre Más barato que tienda Se está inundando Tepito Bueno La bañaron La bañaron Está fría Yo cuando vengo A comprar de aquí Siempre traigo Una foto del tenis Que quiero Y lo busco O me lo buscan Y como pueden ver Aquí la fiesta Está Prendidísima Comida Cerveza De todo Ahí van a tirar El agua ¿A quién van a bañar? Dale Y bueno Estos son pasillos Que te puedes perder Fácilmente Así que tú puedes Caminar Más adentro De Tepito Y vas a encontrar Más cosas todavía Igual aquí hay Tenis Nike Para que Vengas aquí a surtirte ¿En cuánto andan? ¿Este? Ese En 8.50 8.50 Y para los cuates 500 Dice Aquí están las bolsas Kipling Que tanto buscan Aquí las vas a encontrar ¿En cuánto andan? Esta es 120 120 ¿Esta? No Esta es 220 Estas sí son de 120 Estas a 220 Y las de acá en 120 Estas así de chiquitas Las Kipling Nos vamos a llevar dos Una amarilla Y una rosadita Las camisetas de México Que nosotros compramos Son clon espejo Súper bien hechas Aquí hay hasta Shampoo Aseo personal Para que también vengas Y compres todo lo que quieras Todo lo que te quieras llevar Si te gustan las micheladas Aquí por todas partes También hay Hay mucho que escoger Recuerden que Yo solamente les estoy mostrando Una fracción de lo que es Tepito No les puedo mostrar Todo porque Bueno pues Sería un video Muy largo Y tendría que estar aquí Como dos o tres días Recorriendo todo el lugar Taquitos Más tenis Por donde le busques Vas a encontrar siempre Muchos tenis Y todos Tienen modelos Diferentes Estos nikes Están chiquidos La soñare También en dos Por tres cincuenta Por si no puedes dormir Para las uñas Y aquí sigo grabando Hasta que me pongan Un alto Y me digan Que no Están las bolsas Seguimos encontrando Más bolsas Kipling La vez pasada Que vine No había Bolsas Kipling Y ahorita Ya veo Que si hay En muchas partes Miren si a ustedes Les gustan Las bolsas Kipling Aquí en este Puestecito Que está aquí Lo van a encontrar Está por donde Venden alfombras Les diría exactamente Donde Pero créanme Cuando vengan acá Me van a entender Es un poco difícil Saber Donde está uno parado A menos que ya conozcas Pero aquí están Las bolsas Kipling Yo no pregunto El precio De muchas cosas Porque luego Como estoy grabando También se ofenden Que usted pregunte Y pregunte Y hay muchísimas Más cosas Que tienen el precio Ya incluido En su En su letrero Y bueno Pues todo Esto es Tepito Una fracción Nada más A mí me gusta Mucho comprar Esto que está aquí El refresco Preparado ¿Qué tal? ¿Me das por favor Una sangría Con bastante limón Y sal ¿En cuánto están? 35 Está bien Este brebaje mágico Refresco con limón Y sal No sé qué Pero Causa sensación 35 Así es Sí Gracias Ahorita te la pago Ahorita te la pago Esta sangría Es mi debilidad Sabe muy buena ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Huevo A ver Pero huevo de qué? De tortuga Huevo de tortuga ¿Y en cuánto están? 3 por 40 ¿Y cuántos pidieron? 3 Ah 3 huevos por 40 Los huevos de caguama 3 por 40 Y aquí sigo Dando la vuelta Recorriendo todo el lugar Aquí hay un Un barcillo Ah Estas papas me gustan Me voy a comprar Unas papitas también ¿En cuánto están las papitas? 30 Adobanas naturales Preparada A ver dame una Preparada Naturales Naturales Con todo Con todo Está bien si grabo la papita Gracias Ay hasta se me hace agua la boca ¿Te quieres aquí? Sí Ponle todo lo que le tengas que poner Pásale jefajuanta Bien fría Cerveza de barril Corona Victoria Que te damos Tenemos Pampas Tehuacán Esper Sangría preparada Las botanas de Tepito A ver listas Unas palabras Unas palabras ahí Del barrio bravo De Tepito Del barrio mágico ¿Ya no? Sí ya Del barrio mágico Y ya quedó A 30 Gracias Y estas son las papas Están riquísimas Yo siempre que ando Justo por este pasillo Me compro las papas Y la sangría Con limón y sal Pero pues están Por todas partes De Tepito Así que Las vas a encontrar Cuando las veas Cómpralas Te van a fascinar Sí ¿En cuánto están? 800 800 ¿Están bien? ¿Qué sé? A ver Pámenme un poco Que me mandó Allá al fondo Hay una tienda De equipo táctico Pero no me dejaron Grabar Incluso aquí vas a encontrar También bolsas Para que des el regalo Perfecto Por si quieres Quedar bien con alguien Y se te olvidó La envoltura Aquí la vas a encontrar Y también acá en la esquina Vas a encontrar Lo que son Las cajas de zapatos De todas las marcas Aquí hay pants Overcrombie Camisas De diferentes marcas Sí es bastante difícil Caminar aquí Es muy difícil Así que cuando vengan Sean pacientes Porque los van a chocar Aplastar Empujar Empujar Hay de todo Aquí te venden gorras Del Chapo Guzmán Y ya instalados Y ya instalados En $500 Aquí hay sudaderas En $250 De Scooby-Doo Los supersónicos Taz Box Bunny De todo Los Simpsons Puma En $250 En $250 Los puestos de películas De películas piratas No pueden faltar Videojuegos Programas de computadora Y de todo Tienen pijamas Tienen pijamas de Dumbo Pijamas de Dumbo De Bambi Y de todo $250 parece que me dijeron $250 vamos En $500 En $500 Las pijamas Y bueno Ya estamos en las Últimas etapas De compras Del día de hoy Todo el día caminando En Tepito El tiempo no da Así que Aquí es de venir A un día Y otra vez Y bueno Y aquí ya va a oscurecer Les recuerdo Estoy aquí En el Eje 1 Esta calle de aquí Es el Eje 1 Si ustedes vienen De allá Vienen de la Lagunilla Por lo que es Lázaro Cárdenas Si caminan Hacia acá Van a llegar A todo el Carmen Y si siguen Todo derecho Van a llegar A lo que es El Soca Lo Capitalino Esto de aquí Ya es el Mercado De Granaditas Caminan El Carmen Zócalo Capitalino Y bueno Ya es el Centro Histórico Y si caminan Hacia acá Esta es la calle Azteca Por donde empecé A grabar Y todo allí Hasta el fondo Ya es Tepito Todo hasta el fondo Así que Ya saben Esa es la referencia Que les doy Les repito Si vienen Vengan con alguien Que conozca O Grábense bien Por donde entran Donde doblan Para que no se pierdan Tepito no se recorren Un día Así que Sean pacientes Y traigan dinerito Aquí donde estoy parado Estoy justo En medio De lo que es Tepito Y el Carmen Si camino Hacia mi derecha Llego a Tepito Si camino Hacia mi izquierda Llego al Carmen A lo que sería Ya El Centro Histórico Si sigo caminando De línea recta Estoy prácticamente En lo que es El Mercado Granaditas Y pues ya es tarde Ya está anocheciendo Y es lo último Que voy a grabar Porque el día Ya se terminó Y se me hizo Un poquito difícil Grabar Porque si te chiflan Te llamo la atención Pero bueno Quedó Si ustedes vienen Caminando de Tepito Hasta allá Tepito, Granaditas El Carmen Y en la parte de atrás De donde estoy grabando Que sería acá Ya es Toda la calle Del Carmen Y así ya llegas A lo que es El Centro Histórico Y bueno Pues ya esa fue Toda la compra que hicimos Vamos bien cargados Bien surtidos Y pues a ver Que cenar Así que Hasta la próxima